¿Cómo están? Fernando Palomo y Mario Alberto Kempe les saludan en la previa de este partido amistoso. Y este Mario es un partido que ha sido complicado de analizar porque la verdad que no se sacan diferencias. No se sacan diferencias, son dos equipos muy parejitos. Esperemos a ver que cambie un poquito. ¿Quién se anima más? ¡Vamos! Comienzan los primeros 45 minutos. Presten atención a sus pantallas porque ahí les mostramos al 11 del equipo local. Si no nos equivocamos será un 4-3-3 pero sin extremos. ¡Le pega, le pega! ¡Excelente el defensa parecido como Salvador en el fondo! Se abre espacio y puede ser una oportunidad. Fuerte entrada es temprano en el partido. El árbitro ya dice tiro libre. Mete pierna para quedarse con la pelota. Quiere pegarle Poco peligro Y fácil Para el portiro Qué bien Como se juntan Atento el arquero Para recibir la pelota Y prolongar el juego González Se van acercando Viene una oportunidad Clara Se viene el tiro libre Esto me parece De tarjeta amarilla Al menos Pero esperemos Y el tiro libre Que se quede La mano Del portiro Enorme Y le va a pegar Habrá que ajustar la mira Para el próximo intinto No le pegó nada bien Es el día de los albañiles Buena pared Como mueven ese balón Es que hasta geometría Hay en el fútbol Pelota que sale Y el árbitro Que nos dice Que hay córner Ha salido muy bien Por la pelota No le pegó nada bien Esa pelota regresa La pelota que abandona Y saca de mano La tiene y está Zapatac Y entra Gol Un gol que llega como justo premio Para aquel que ha sido mejor En el trámite del partido No solamente en el trámite del partido Sino en plantar en la cancha Jugadores con mucho coraje Me parece perfecto el resultado Arranca nuevamente el partido 1 a 0 Fernández Entre el suelo de peligro Se juntan todos en un lado Para abrirle el juego El más lejano Buscando espacio Enorme el disparo Se ha cruzado oportunamente Un córner Para prolongar el ataque Se puede venir el empate Desde el córner Saca la pelota Puño Hemos llegado A la primera mitad Apenas 1 a 0 Hay un espacio Para crecer Futbolísticamente hablando Desde lo que hemos visto De este jugador En el primer tiempo No mucho Porque ha jugado Bastante bien Esto se dice Son goles psicológicos Mirá que marcar el gol Justo cuando terminaba El primer tiempo Esto te da Unas ganas En el segundo De comer de la cancha La tiene y está Es un zapato Y entra ¡Gol! 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 ¡Gol!